¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a ser una batalla un poco compleja También tenemos a ese bicho Y a Galvantula Galvantula que tal vez nos quiera poner El Sticky Web Ya tenemos un equipo muy lento De hecho Pero con el Sticky Web arriba Luxray no va a poder sobrepasar a Starmie Aunque la verdad Starmie no tiene mucho Creo con que pegarle Vamos a ver con que podemos empezar Contra ese De seguro De seguro que va a empezar No tenemos ningún Pokémon de tierra Pero creo que los Spikes Nos van a servir de algo por lo menos Así es que vamos a empezar No los Spikes El Stealth Rock El Stealth Rock nos va a servir De algo Vamos a empezar con Nose Pass Espero que no empiece con Starmie La verdad Espero que no empiece con Starmie Quisiera que no empiece con Starmie Pero vamos a ver que pasa Porque vamos a intentar Poner las piedras Directamente en el primer turno Aunque la verdad No es tan necesario Hubiera tal vez empezado con Con No Galvantula Sino con Sino con Volcarona Volcarona hubiera sido un buen inicio Vamos aquí a intercambiar Hazards Estoy seguro que va a ser esto En el primer turno Es cuatro veces débil a la piedra Este Shellove Y de seguro Tiene el De seguro Que tiene un Focusage Para poder poner Su Sticky Web Lo que nos va a hacer Tanto, tanto daño Quisiera Me voy a Es más rápido que nosotros Va a poner el Sticky Web Si o si Va a poner el Sticky Web Si o si Nos puede pegar con un Con un Energy Ball En realidad Vamos a ir por el Power Hand Para hacerle daño Por lo menos a este A este A este Galvantula Y si viene el Sticky Web Era obvio que venía el Sticky Web Y Nos va a hacer tanto daño No tenemos nada Para quitar el Sticky Web Salimos con el Pokémon Más lento que teníamos Y a pesar de ser Súper efectivo Le hace solamente La mitad del daño Vamos ahora si a poner Nuestro Stealth Rock De seguro Shiloh se va de aquí En este turno Tal vez deberíamos Haber puesto esto Un turno antes Pero El Stone S Tal vez ya no le deje Sobrevivir un turno más A este A este Galvantula Lo va a venir Starmy Mostakio La evolución Vamos a ver Que tal nos va Contra Este Pokémon Que viene a ser De tipo Roca Y Metal Así es que Podemos paralizarlo ¿Verdad? Si podríamos Paralizarlo Pero Podríamos Paralizarlo La verdad No se con que Nos va a intentar Golpear ¿Será que sabe Earthquake? Le temo mucho Al Earthquake La verdad Le temo Mucho Mucho Al Earthquake Cualquier ataque De tipo Metano Nos va a hacer Mucho daño Pero Vamos Es buena idea Paralizarlo Porque quisiera Salir Es un atacante Podría ser Atacante físico En realidad Podría ir por Cualquiera De los dos lados Lo más Lo más probable Es que sea Un Obviamente Su pared De algún tipo No se si especial O físico Pero Debe tener Debe tener Un ataque Especial Un ataque físico Probablemente No se si sepa Earthquake O Earthpower Nos podría hacer Mucho daño Y nosotros Sacar la parálisis No se que tan Beneficioso Vaya a ser eso Pero bueno Vamos a paralizarlo Vamos a paralizarlo La verdad Nunca he peleado Contra También nos pone El Stealth Rock Wow Estamos en problemas Con esos dos Hazards En realidad Estamos en muchos Problemas Nosotros lo paralizamos Paralizamos ese Provopass Y probablemente No se mueva No tenemos en realidad Nada con que golpearlo Muy fuerte Vamos por un No quiero No quiero provocar El cambio antes de saber A que vino Mostakio Tal vez se vaya en este turno Vamos por un Thunderbolt Ojalá venga Starmie Ojalá venga Starmie Después de haber puesto Los Hazards Quisiera decir Que va a venir Starmie Es probable Pero no Tal vez se quede Es Quien sabe Un 50-50 Dependiendo del moveset Que tenga Mostakio Mostakio La bigote Como sea Y A Sammy Krabby Está tomándose Su tiempo Para ver Que es lo que va a hacer Espero que venga Bien Mostakio se va Muy posiblemente Venga Starmie Orion Debe ser Starmie Bien Bien Starmie Se va a hacer Apenas daño con las rocas Apenas daño con las rocas Y este Thunderbolt No le hace Nada de daño Aparte de eso Tiene los Leftovers Nuestro ataque especial No es bueno No es bueno En realidad Nuestro ataque especial Vamos a paralizar Este Pokémon Yo sé que Nosepass Va a sobrevivir Un ataque de Orion Estoy seguro Que sí Tal vez Rapid Spin Se va a deshacer Claro Rapid Spin Muy obvio Pero Con nuestro Thunder Wave La verdad Vamos a lograr Mucho aquí Ya tenemos A dos Pokémon Paralizados De este equipo Y Starmie Me parece que Era el Pokémon Más rápido Más rápido Del equipo enemigo Se puede seguir Recuperando Todo lo que quiera Está paralizado Eso es lo importante Para nosotros Vamos a volver A poner el Stealth Rock Tenemos que volver A poner el Stealth Rock Orion decide irse Orion decide irse Nuestro 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 Wow Hermir Hermir Ah No sé Para qué salió Hermir En realidad Vamos a paralizarlo También Tenemos que Tenemos que paralizar Aquí a todo el mundo Tenemos que paralizar A todo el mundo Que podamos En realidad Will o Wisp Buena decisión Probablemente Buena decisión La verdad No sé qué es Lo que quiere hacer Pero vamos A ir paralizando A medio equipo Del enemigo Eso es muy muy bueno Y también Bicho Muy muy buen Pokémon En realidad Viene un Leech Si espero que no nos afecta Muy buen cambio Muy buen momento Para haber salido al cambio Debemos ser más rápidos ¿Será que somos más rápidos? La verdad No sé Pero vamos ahora Por un No sé si Vamos por un Slodge Para ver Para ver cuánto daño Hacemos Vamos por ese Slodge Y Bien Es un Two-Hit KO Y Bien Ese Pokémon Está paralizado Totalmente paralizado Nosotros nos recuperamos Un poco más de vida Tal vez él también tenga Los Leftovers Otro Pokémon Con Leftovers Segundo Pokémon Que nos encontramos Aquí con Leftovers Y vamos No sé si venga ahora Drapión Es muy probable Que venga Drapión Vamos por un Giga Drain La verdad no tenemos Mucho que hacer Contra Drapión Otro Slodge Bomb Estoy seguro Que se va a ir Gemer Estoy segurísimo Que se va a ir Es Dark Y Bicho Soporta cualquiera De nuestros ataques Muy bien Vamos por un Giga Drain O por otro ¿Será que se queda Gemer? ¿Será que Gemer Se queda? Vamos por un Giga Drain Si se queda Me voy a patear Sí, no Tenía que irse Tenía que irse Eso era un poco obvio Y viene Intervenom Tiene que ser Ese Drapión Sí, sabía que iba a venir Drapión Era obvio Se hace un poco de daño Con las piedras Nada del otro mundo Y este Giga Drain Obviamente no le va a hacer Casi nada Logramos un daño decente La verdad No esperaba Que haga esa cantidad De daño No sé con qué Nos quisiera Atacar Drapión Un ataque tipo Bicho Un ataque tipo Bicho Sí nos podría hacer daño Vamos por un Protect por ahora Para ver con qué Es con lo que Nos quiere golpear Ese Intervenom Buen nombre Me gusta Me gusta Venom En realidad Para Drapión Me gusta mucho Ay Nos va a poner Los Toxic Spikes No Los Toxic Spikes Obviamente lo que Lo que vamos a hacer Aquí es Vamos a salir Con Nose Pass Otra vez Tenemos que salir Con Nose Pass Ahora mismo Wow Tenemos tres tipos De Hazards La verdad es que Solamente va a salir Con Nose Pass Para volver a salir Con Rose Ray Para que luego Se deshaga De los Para que se deshaga Del Sticky Web Del Confuse Ray Confuse Ray Vamos a paralizar También este Drapión Obviamente que vamos A paralizar Este Drapión No podemos Seguir perdiendo En los Speed Ties Eso es lo que Vamos a hacer O tal vez El Thunderbolt Pero nuestro O Power Gen Podríamos atacarlo Directamente No vamos por un Thunderweave Vamos por un Thunderweave Si es que Leen nuestra Sí Va a salir Con algún Pokémon Que ya no va a estar Paralizado Hairmare Que obviamente Está paralizado Se va a hacer Un poco de daño Con las Piedras Fue una buena idea Fue una buena idea No sé si tenga El Knock Off No sé Si tenga El Knock Off Creo que no Yo creo que va a ir Por otro Lich Seed ¿Será? ¿Será que viene Otro Lich Seed? Se recupera Con los Leftovers Un buen turno Para aprovechar Y nuestro Nose Pass Sigue drenando su vida Sigue perdiendo Su vida de a poco Vamos a salir Con Con Nuestro Rose Raid Tiene que salir Rose Raid Aquí Se va a hacer Un poco de daño Con las Piedras Pero nos vamos A deshacer De los Toxic Spikes Lo cual es Muy muy bueno No sé si Tal vez podremos Cambiar Protect Por los Toxic Spikes Sería una buena idea Posiblemente Pero Protect La verdad En las batallas Que he estado teniendo Me ha servido Tanto Tanto A Cravi Se está tomando Su tiempo Cravi se llama Nuestro enemigo La verdad No me acuerdo Pero Se está tomando Su tiempo Para decidir Que ataque Va a elegir Con Hermes Yo creo Que fue la mejor Decisión A menos De que Drapion Vuelva a salir Pero fue Por un La verdad No sé Que ataque Tenía Porque Fue por un Confuse Raid En lugar De haber aprovechado Era muy probable Que nosotros Nos quedemos Con Rose Raid Tal vez Este es un Doble Switch Es muy Muy posiblemente Es un Doble Switch Pero ya somos Más rápidos Que este Pokémon Somos más rápidos De hecho Bien Y está Totalmente Paralizado Bien 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 Hermes Está totalmente Paralizado Así que nos Recuperamos Vida De a gratis Totalmente Gratuito Totalmente Gratuito Esa recuperación De vida Lo malo Es que se sigue Recuperando Con los Leftovers Me voy a arriesgar Aquí un poco Y voy a ir Por el Sloth Bomb Yo sé Que ese Drapión Lo va a resistir Muy bien Obvio que sí Hermes Tenía que ir Si hubiera ido Tal vez Por otro Viene Mostakio Wow Le hubiéramos Golpeado Con que le hubiéramos Podido golpear Ese Mostakio Buen cambio Buen cambio Pero Que tanto daño Le hace Nuestro Debe ser Su pared Especial Yo creo Que su pared Especial Que tanto daño Vamos a ver Le hace Nuestro Giga Drain Con que nos quiere golpear Tal vez nos quiere Paralizar También Es muy probable Que quiera ir Por la parálisis Vamos por otro Giga Drain Obviamente Vamos a ser más rápidos Y si es que Es una pared especial Yo creo que si es una pared especial Viene un Thunder Wave Era obvio Sabía que nos quería paralizar Sabía que nos quería paralizar Estamos paralizados Ah Nuestra velocidad Ahora es Deplorable Con Mrs. Knight Es una velocidad Totalmente deplorable Vamos por otro Giga Drain No importa quien vaya a venir Yo creo que Mostakio Se va en este turn Otra vez Porque no creo que tenga ataques No Mostakio decide Quedarse Pero ya vamos Es un 4 hit Earth Power Que si nos va a hacer daño Aunque su ataque especial No es muy fuerte Lo tomamos bien Lo tomamos bien Nos recuperamos con el Black Sloth Seguimos siendo más rápidos Que ellos A pesar de todo Vamos a ir por Otro Giga Drain En realidad Otro Giga Drain No importa Tenemos Tenemos 7 más Apenas 7 Y este Giga Drain Nos va a servir Tanto para toda la pelea Mostra que se va a ir En este turno Si o si que se va a ir En este turno Y veo Apenas a 2 Pokémon Paralizados Yo creo que Starmy Ya no está paralizado Vuelve a salir Intervenom Y va a recibir Un Stone Edge Ah Un Giga Drain Perdón Que no es muy efectivo Obviamente Yo creo que va a ir Por otro Confuse Ray Prediciendo el cambio Así es que vamos a ir Por otro Por otro Giga Drain No importa No importa lo que pase Aquí vamos a ir Por Giga Drain O vamos por un Protect No, no No tenemos por qué Perder el turno Desde el Protect ¿Qué tanto daño Le va a hacer El Sloth Bomb? ¿Qué tanto daño Le va a hacer El Sloth Bomb? ¿Le va a hacer Menos daño Que Giga Drain? Yo creo que vamos Por un Sloth Bomb Por ahora Viene ese Confuse Ray Prediciendo el cambio Viene ese Confuse Ray Prediciendo el cambio ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bien Salimos adelante Del Confuse Ray Y Cae ese Sloth Bomb Ese Sloth Bomb Que no es muy efectivo Obviamente Ya sabíamos Que no iba a ser efectivo Mmm Quisiera ir ahora Por un Protect Quisiera ir por un Protect Pero estamos confundidos Y estamos paralizados Es una mala combinación Es en realidad Mala, mala combinación No quiero arriesgar A Mrs. Knight Porque parece que está Podiendo gualear A muchos de sus Pokémon O está soportando Muy bien El daño Vamos por un Protect Para ver Qué es lo que Intervenom Quiere hacer Espero que salga adelante Con el Protect Intervenom se va Hubiéramos ido por Cualquier cosa Shellove Yo creo que Bien Estamos confundidos Y creo que Ah, pero usamos Protect De todas maneras Pero Fire Protect Y creo que es el turno De que Shellove Se vaya de aquí La verdad Creo que Shellove Tiene que irse Ahora mismo Vamos a ir por Otro Sloth Bomb Contra Shellove Volt Switch Volt y cambio La verdad No nos va a hacer mucho daño Ese Volt y cambio Porque lo resistimos bien Y quisiera que ya La confusión Se vaya de aquí Quisiera que la confusión Se vaya de esta En este turno La verdad Demasiado Switch Demasiado Switch Orión Vuelve a salir Orión Hubiéramos ido No sé cuánto daño Le va a hacer Nuestro Sloth Bomb Vamos, vamos, vamos No La parálisis Por qué Por qué salió Orión La verdad No tengo idea Por qué salió Orión Posiblemente Orión No sé qué es lo que Orión Quiere hacer Qué es lo que Orión Nos quiere golpear Con un ataque psíquico De seguro que sí De seguro que nos quiere golpear Con un ataque psíquico O tal vez Yo creo que va a ir Por el Volt Switch Yo creo que va a ir Por el Volt Switch Así es que vamos Por un Giga Drain O nos estamos arriesgando Demasiado La verdad Quiero proteger Quiero proteger A este Rose Raid Porque se está Está demostrando Ser un gran Pokémon Muy posiblemente Pero se arriesga mucho Que vaya por el Giga Drain Y él solamente ir Por un Por un Sludge Bomb Vamos por un Protect Primero Vamos por un Protect Primero Que espero No, seguimos confundidos No puede ser No Nos hacemos daño A la confusión Eso fue Acabo de arriesgar Todo el juego Acabo de arriesgar Todo el juego Rose Raid Acaba de caer En este turno No Acabo Rose Raid Estaba siendo tan útil Estaba siendo tan útil Y ese Orión Nos va a hacer Toda la pelea Obviamente Tenemos que salir Con Logs Ray Tenemos que salir Con Logs Ray Que vamos Nos atrapamos En el Sticky Web No sé Si vayamos a ser Más rápidos Que ese No creo Que vaya Por un Tenemos que ir Por un Wild Charge De todas maneras Tenemos que ir Por un Wild Charge De todas maneras Orión Orión Se va a ir De este turno Yo estoy seguro Que se tiene que ir No va a poder ir Por el No va a poder ir Si Wow Se arriesga Por el Rapid Spin Se arriesga Por el Rapid Spin Obviamente No nos hace nada De daño Y viene ese Wild Charge Que tiene que Tumbarlo Por favor Bien Orión cae En este turno Orión cae En este turno Pero se deshace De nuestras Se deshace De nuestros De nuestras Piedras Lo cual era Muy importante Para la salida De un par De Pokémon Para que estos Pokémon Vuelvan a salir Un par de veces Más Como por ejemplo Ese Ese Galvantula Era muy importante Para Galvantula Ya no podía Volver a salir Galvantula Pero yo creo Que si encontramos El espacio Podemos volver A ponerlos Todavía con el Poco HP Que nos queda De Nuestro Amigo Tal vez Si ponemos Un Wish Con Florges Y después Nos vamos De aquí Hermer Buena idea Buena idea Haber salido Con Hermer Que tenemos Para Walear A este Hermer La verdad Es que tenemos A Paranoia Tenemos A Paranoia Que es nuestro Volcarona Volcarona Un gran Pokémon Después de habernos Desecho de ese Starmy Para estos Turnos Vamos a salir Con Paranoia Que se va a hacer Mucho daño Con las piedras Va a perder Mucha velocidad Con el Sticky Web Pero espero Que sobreviva Se hace más Del 50% De daño Y viene un Leech Seed Que nos atina Nos atina Directamente Obviamente Ya no tenemos Mucho más Que hacer Con Volcarona Vamos a ir Por un Creo que Volcarona Sigue siendo Más rápido Que ese Hermer Así es Así es Así es Yo creo que Hermer Se va a ir En este turn Así es Vamos a ir Por un Giga Drain Nada más Un simple Giga Drain Porque necesitamos Ganar todo el HP Que podamos Vamos por un Giga Drain No importa Quien va a venir Hermer Se va en este turn Tiene que irse En este turn Tiene que irse Hermer En este turn Y salir Alguien débil A la hierba Sería posible Será posible Sería el éxito Sería el éxito En realidad Sería lo mejor Que nos podría pasar Para que Volcarona Recupere mucho Mucho de su HP Con el Live Volcarona Veamos Quien va a salir Veamos Mostakio Bien Yo creo que si Le vamos a chupar Bastante vida Con el Giga Drain Creo que si No tanto Como hubiera querido La verdad Vamos a quedarnos Casi en el mismo lugar Apenas Apenas ganamos Un poco de HP Pero si somos Más rápidos Que Mostakio Somos Tenemos Tenemos que ser Más rápidos Que Mostakio Perdemos más Vida por el Lich Seed No No me gustó Eso Maldició Maldita combinación Wow Nos quitó demasiado Mostakio recuperó Demasiado HP Y yo creo que Nos tenemos que deshacer De alguien Aquí vamos por un Fire Dance Mostakio tiene Que volver a No Mostakio decide Quedarse en realidad Hubiéramos ido por el Fire Dance En el primer turno Hubiera sido excelente Para nosotros Obviamente Mostakio aquí va a caer Nuestro especial El ataque sube Lo malo es que Nuestra velocidad Está demasiado Demasiado Truncada aquí Mostakio cae El segundo Pokémon De nuestro enemigo En caer Y esta batalla Está apretada Muy 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 Apretada Pero la verdad Las cosas están Negativas Hacia nuestro lado Lastimosamente No debimos Haber perdido No me gustó Para nada Haber perdido A Este Yolo va a terminar Con nuestro Volca Va a terminar Con Volca Pero No hay problema Creo que Por lo menos Tumbó a un Pokémon Volcarona Y después de que Volcarona Caiga Vamos a salir Con Este otro Tipo Con ¿Cómo se llama? Bolt Switch Obviamente Un Bolt Switch Buena idea Buena idea Muy buena idea Por el Bolt Switch Vamos a salir Tenemos que salir Con Tenemos que salir Con Nose Pass Que se va a hacer daño Por las piedras Que tiene Está quemado Va a ser lento Pero yo creo Que Viene Hermes Sabía Les juro que iba a decir Que viene Hermes Ese Hermes La verdad No Lo que va a hacer Es intentar Ponernos las drenadoras Así es que Yo creo que Vamos a poder Poner las piedras Una vez más A menos De que tenga Leech Seed Que no lo creo En realidad No creo que tenga Leech Seed Nose Pass Vamos a volver A poner No sé si Nose Pass Igual sigue siendo Más lento Yo creo que sí Porque la velocidad De Nose Pass No está para nada Para nada buena Vamos a ir Por un Stealth Drug Obviamente Espero que no sepa Giga Drain Ni ningún ataque Wow Hermes Ha recuperado Demasiado Demasiado HP Más de un cuarto O casi Y un cuarto De HP Bien Somos más rápidos Que Hammer Podemos poner Otra vez El Stealth Drug Lo que va a ser Definitorio Contra ese Viene un Leech Seed Pero no importa No importa Leech Seed Obviamente Nos vamos a ir Aquí otra vez O tal vez Dejemos que Nose Pass Caiga La verdad Después de haber Puesto ya Esto Aunque no No Le podemos sacar Ventaja A un Wish Le podemos sacar La ventaja A un Wish Sobre todo Aunque con 8 de HP Ya Apenas 8 de HP Somos más Rápidos No sé Si Hermes Decida irse De todas maneras Servirá poner Una segunda capa De Stealth Rock Vamos a poner Una segunda capa De Stealth Rock Phantom Force Hubiéramos podido Hacer tanto En este turno Phantom Force Nose Pass Cae Era Era obvio Que Nose Pass Iba a caer Es un buen turno Para usar El Phantom Force Vamos a salir Con Flor G Y nuestras opciones Se van acabando No Porque No quería Si es que hubiéramos Logrado el Protect Si tan solo Hubiéramos logrado El Protect Obviamente Ahora que Florges Se va a proteger Vamos a ir Por un Protect Vamos a ir Por un Protect Con Florges Quisiera que Hermes No estuviera Nos va a poner Las Drenadoras La verdad No tenemos Mucho que hacer Aquí con Florges Wow El Phantom Force Evita el Protect Obviamente Eso es Eso es Eso es 1-0-1 Esa es la primera clase De Pokémon Que tienes que saber Como me voy a haber olvidado De ese tipo de cosas Es Muy mala idea Muy muy mala idea Lo que va a hacer ahora Es ponernos Las Drenadoras Obviamente Nos va a poner Las Drenadoras Que tanto daño Le va a hacer Nuestro Moonblast No tengo idea Que tanto daño Le va a hacer Nuestro Moonblast Hubiéramos ido Por un Wish Y las cosas Estuvieran Mucho mejor Ahora Pero Bajamos su Special Attack Perfecto Y viene un Willowiss Pero lo evitamos Lo evitamos Muy bien Muy muy bien Obviamente Vamos a ir Otra vez Ese Ese Nosepass Su tipo de metal Ya está De Ya está Derrotado Vamos a ir Por un Moonblast Más Obviamente Va a lograr Quemarnos No creo Que sea un Kau Después Aunque Bajó Ya su Special Defense O que Bajé La verdad No sé Que es lo que Bajamos Estas Drenadoras La verdad Estas Drenadoras Nos van a hacer Tanto Tanto Partido No quiero Va a recuperar Tanto HP Tanto HP Vamos a ir Por un Wish Vamos a ir Ahora Por un Wish Aunque Vamos a dejar Que Hermes Recupere Más Su HP Vamos a ir Por un Wish Y la Vida De mi PC Está a punto De acabarse Vamos a ir Por un Wish No sé Hermel Tal vez Se vaya En este Turno Muy probablemente Hermel Se vaya En este Turno Lo que nos Da la Oportunidad De ir Por De volver A salir Con Logs Rey Y tenemos Nuestro Mega Detrás De todo Esto Así es que Hermel Se va Hermel Decide Irse Quien va a venir Shalov Quien es Shalov Yo creo Que las Piedras Le van A terminar Bien Van A terminar Con Shalov Shalov Termina Tenemos Un Wish Gratuito Sin El Daño De Las Drenadoras Sin El Daño De Las Drenadoras Muy Bien Y Y Eso Lo Hizo Solamente Para Poder Tener Un Cambio Gratis Eso Lo Hizo Para Tener Un Cambio Gratis Vamos A ver Quien sale Ahora Las Drenadoras No Tienen A quien Entregar Su Vida Así Es No Vamos A perder En Este Turno Ese Poco De HP Y Nuestro Stone Age La verdad Va a jugar Un Partido Muy Importante Ahora En Estos Últimos Turnos Hermir Vuelve A salir Sorprendentemente No Me Pareció Para Nada Una Buena Jugada Viene Por El Frisk Obviamente Viene Nuestros Leftovers Somos Más Rápidos Que Él Y Tenemos Tanto Moonblast Tenemos Tanto Moonblast Para Golpear Vamos Obviamente Por Un Moonblast Yo Creo Que Va a Sacrificar A Hermir También Va Sacrificar A Hermir También O Va Otra Vez Por Otro Switch Eso De Que 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 Caiga Es Galvantula Quisiera Tener Aquí Al Frente Mío Una Lista De Todos Los Nombres De Los Pokémon De Todos De Todos Porque Se Me Van Así No Se Por Qué Obviamente Vamos Por Un Moonblast Así Es Que Las Drenadoras No Nos Van A Quitar Este Otro Turno De Vida La Verdad Fue Una Un Grupo De Malas Jugadas Por Parte De Por Parte De Krabby Por Parte De Krabby Que Creo Que Posiblemente Le Cueste Toda La Partida Posiblemente Le Cueste Toda La Partida No Se Vayan Enredar Aprendan De Esto No Se Vayan Enredar En Los Cambios Porque Puede Ser Todavía No Vemos A Su Mega Todavía No Vemos A Su Mega Obviamente Va A Ser Más Rápido Que Nosotros No Pensando Que Va Sobrevivir Un Iron Tail Uy Se Perde El Iron Tail Eso Si Fue Definitorio Eso Acaba De Ser Definitorio Acaba De Perder Esta Batalla Estoy Casi Seguro Que Si Es One Hit K. Si no Fueran Por Las Rocas De Todas Maneras No Importa Tal vez Tenía El Focus Sash Quien Sabe Y Las Rocas Jugaron Un Papel Definitivo Para Esta Batalla Pierde El Iron Tail Que Muy Posiblemente Hubiera Sido One Hit K. Intervenom Cae Por Las Piedras Mis Amigos Pokémaniáticos Y Es Una Gran Gran Victoria Para Nuestro Equipo Blade Excelente Krabby A la Final Todos Esos Cambios Le Costaron La Batalla Muy Buena Batalla Muy Exigente Para Nuestro Equipo Blade Espero Que Yo soy Nipo Kerus Me Despido Hasta La Próxima Batalla Gracias Por Quedarse Hasta El Final Chao